Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy empezamos una entrevista con Raúl Ortega de TK y Entrenamiento, que si no lo seguís abajo dejo sus redes sociales y que es un máquina de lo que es el rendimiento deportivo. Por eso en esta entrevista nos va a hablar sobre cómo podemos entrenar en el caso de un opositor a bombero que tiene que hacer muchas pruebas que van desde carrera a 1000-1500 metros, carrera a 100 metros, dominadas, pre-banca, natación, salto, subir la cuerda, etc. Entonces nos vamos a centrar a lo largo de toda la entrevista en cada una de las pruebas, pero primero hay que conocer algunos conceptos. Así que lo primero que vamos a hablar es sobre el entrenamiento concurrente y el fenómeno de interferencia que puede haber cuando intentamos mejorar al mismo tiempo tanto la fuerza como la resistencia. Así que en eso se va a centrar en este vídeo. Decid también que es una entrevista completa y que podéis escucharla o verla con los enlaces que voy a dejar tanto en las etiquetas como en la descripción. Así que dentro vídeo. Buenas, pues hoy estamos aquí con Raúl Ortega de Teca y Entrenamiento y vamos a hacerle una entrevista hablando principalmente sobre el entrenamiento en opositores y bueno, lo primero darte las gracias porque me hayas invitado aquí a tu casa, porque vayamos a hacer la entrevista, porque vayas a aportar contenido de calidad y lo segundo que a mí no me gusta presentar a la gente así porque en verdad te acabo de conocer en realidad y entonces lo que quiero es que seas tú el que te presente y que nos cuentes un poco cuál es tu historia, tu trayectoria ¿Y por qué crees que te he invitado al POSCA? O me has invitado tú en este vídeo? Bueno, a ver, yo soy licenciado en Ciencias de Actividad Física y Deporte me dedico profesionalmente al entrenamiento esa es una de mis metas, dedicarme al alto rendimiento deportivo y básicamente mi actividad laboral la baso en el entrenamiento también soy máster en Investigación, es una de las facetas que me gusta de la ciencia del entrenamiento me encanta la ciencia del entrenamiento, como he dicho otra vez y bueno, la investigación es un tema que me parece muy interesante y siempre mi objetivo ha sido aunar esa parte teórica con esa parte práctica no polarizarla, sino intentar unirla y llevarla a la práctica y supongo que por eso es por lo que me tienes aquí hoy Hombre, está claro y una preguntilla que tengo TK y entrenamiento, ¿qué significa? TK y son las siglas de entrenar, conocer y mejorar en inglés Train, to know and to improve entrenar, conocer y mejorar simplemente lo puse en inglés por globalizarlo pero básicamente es mi filosofía mi filosofía de trabajo se basa en eso no solo en conocer, sino que hay que entrenar es decir, es una ciencia y entrenamiento y eso obviamente nos lleva a una mejora Vale, bueno, pues vamos a empezar introduciendo un poco el tema de lo que sería ya el entrenamiento para opositores que nos vamos a centrar principalmente en bomberos porque creo que es la prueba tanto en la que está más especializado como la que creo que es de las más completas Además es difícil, depende de la administración porque cambian según donde te presentes obviamente no son todos los baremos iguales pero suele ser la más exigente Vale, y bueno antes de empezar a hablar sobre las pruebas concretamente y cómo vamos a prepararlas hay que entender algunos conceptos sobre entrenamiento concurrente que ya hemos hablado un poco aquí sobre ello pero bueno, quiero que nos digas en primer lugar qué es esto del entrenamiento concurrente para quien no lo sepa Entrenamiento concurrente es la forma de denominar a la combinación de ejercicio o entrenamiento de fuerza y resistencia ya sea en la misma sesión de entrenamiento o en el mismo programa la forma de denominarlo es la literatura Se puede llamar entrenamiento combinado o cross o en definitiva cualquier nombre que queramos adaptar pero básicamente sería no especializarse sería trabajar con las dos vertientes de trabajo de fuerza y trabajo de resistencia Este es el paradigma habitual que se recomienda en el caso de la salud el Colegio Americano de Medicina y Deporte por ejemplo, las recomendaciones de entrenamiento que hacen son de entrenamiento concurrente trabajar la fuerza, trabajar la resistencia mejorar tu fitness general y tu salud desde el punto de vista deportivo sabemos que para rendir en un aspecto o en otro hay que especializarse básicamente es la clave de un alto rendimiento pero obviamente hay deportes donde se necesita una combinación de todo y en la gestión correcta de las variables donde se va a poder mejorar todo de una manera más amplia al menos conseguir no interferir demasiado que ahora veremos qué es eso de la interferencia Vale, porque precisamente lo que quería saber por qué es importante estudiar esto del entrenamiento concurrente porque podemos pensar que es porque básicamente va a tener que un tiempo y una energía para entrenar y si entrenas varias cualidades digamos, no va a mejorar igual en cada una de ellas evidentemente porque tienes que repartir el tiempo y la energía pero esto es así del todo o puede que haya otra afección que a lo mejor te haga mejorar menos en el global o mejorar más Desde el punto de vista teórico hay determinadas teorías que nos dicen que no se puede mejorar en ambas a la vez o no se puede mejorar en ambas a la vez tanto como quisiéramos se puede mejorar en las dos es más que evidente cualquiera que se ponga a entrenar a la fuerza de la resistencia va a mejorar en ambas pero todos vemos también muy evidente que si nos centramos en una mejoramos más es decir, por algo existen las pruebas especializadas y por algo quien quiere ser más fuerte se centra solo en levantar peso y quien quiere ser más resistente se centra solo en correr o en montar en bicicleta o en lo que sea la cuestión es que a la hora de trabajar ambas parece que hay ciertos mecanismos desde el punto de vista fisiológico que se interfieren principalmente desde mi punto de vista el más sencillo de explicar es la fatiga que se genera por un entrenamiento o por otro normalmente el entrenamiento de resistencia es el que más fatiga genera al entrenamiento de fuerza gastamos los depósitos energéticos y obviamente cuando vamos a trabajar la fuerza estamos vacíos y con fatiga residual y eso pues obviamente no es bueno también hay teorías a nivel molecular que son mucho más complejas que ya donde ya intervendrían las famosas rutas anabólicas catabólicas MTOR, MPK ya sabemos la importancia de la MTOR síntesis de proteínas en el desarrollo de la fuerza sabemos la importancia de la MPK en la gestión del entrenamiento de resistencia también de la fuerza porque al final todo está combinado y en esa combinación en esa cantidad de señalizaciones moleculares celulares es donde reside esa dificultad un poco para explicar todo esto y yo creo que ahí es donde tienen que entrar los biólogos y los fisiólogos deportivos con amplia experiencia en el conocimiento sobre todo en el trabajo de laboratorio para dar explicación nosotros desde el punto de vista del entrenamiento desde la práctica lo que es más evidente es que a largo plazo la gente suele interferir o ya empieza a no mejorar tanto eso a largo plazo por tanto algo pasa al menos ahí a nivel molecular y a corto plazo es muy evidente que la fatiga propia de un entrenamiento afecta al otro claro que no te permite digamos rendir igual en el entrenamiento y por tanto no te permite mejorar igual y a nivel práctico ¿qué crees que es lo que más influye en la interferencia? en plan el orden de los entrenamientos el volumen que meta de cada cosa la frecuencia eso es algo que no te podría decir con claridad porque es bastante evidente que la gestión de las variables influye muchísimo pero influye también de manera individualizada lo que yo creo que sí sería muy evidente es el tiempo de recuperación entre sesiones no es lo mismo entrenar de manera concurrente a lo largo de la semana haciendo una sesión de fuerza un lunes y entrenando una sesión de resistencia miércoles que hacerla dentro del mismo espacio temporal en el mismo día termino de una me voy a otra ahí sí que es evidente que podemos generar mucha más fatiga no obstante hay estrategias para jugar con todo eso y poder poder limitarla yo si me dices alguna pues te diría que el espacio temporal entre ellas y podríamos hablar incluso de cómo te recuperas desde el punto de vista de estrategias biológicas que tienes para recuperarte entre ellas la nutrición simplemente que yo en nutrición no me quiero meter porque no es mi campo supongo que habrá hablado con un montón de gente que se domina de esto y te puede te puede informar mejor ¿y cómo harías entonces para organizar el entrenamiento digamos por ejemplo si tienes que entrenar fuerza y resistencia o quieres hipertrofia y resistencia para organizarlo y que haya la menor interferencia posible así algunas pautas básicas lo más claro es que lo que más te interese deberías ir primero ¿que eres deportista de fuerza? ¿o que quieres hipertrofiar y a la vez quieres hacer cardio porque estás en los procesos de definición? pues obviamente las pesas primero que es lo que más te interesa eres ciclista y quieres complementar tu entrenamiento de resistencia con el trabajo de fuerza pues a lo mejor te puede interesar hacer antes la resistencia esto ya depende un poco del objetivo de cada uno y de lo que tenga en mente principalmente pero la consideración básica la recomendación general global es que las fuerzas primero por una cuestión neuromuscular porque la necesita de un sistema nervioso más fresco y de unos recursos energéticos disponibles que la resistencia se podría comer vale y los entrenamientos digamos harías fuerza y justo después resistencia lo separaría en días diferentes lo haría una cosa por la mañana y otra por la tarde como te dije lo separaría en la medida de lo posible ¿cuál es el problema de este? que no hablamos de gente o sea pues si hablamos de alto rendimiento gente que vive por y para esto no habría problema en separarlo comer muy bien dormir la siesta volver a entrenar y repetir hablamos por ejemplo en este caso si hablamos de un bombero que tiene que echar ocho horas de estudio que tiene que ir a academia que tiene que trabajar porque una persona que se está pagando una oposición pues al final tiene el tiempo limitado y si tienes dos horas de entrenamiento por la mañana pues ya no es que tenga que entrenar una hora y media de una sesión muy bien hecha una hora y media de otra sesión muy bien hecha es que tiene que meterlo todo en una hora comprimida hay que buscar estrategia para ya incluso dentro del calentamiento estar trabajando con los dos objetivos al final esto es un poco encajar todas tus piezas como entrenador y como atleta y buscar la estrategia que más se adapte a ti es decir que lo ideal sí que sería en realidad separarlo en diferentes sesiones digamos y separarlo lo máximo posible pero no siempre esto va a ser posible como dice el refrán del dicho al trecho o sea no ya me liabas esto vamos a tener que cortar coger del refrán del dicho al hecho hay un trecho es decir va a ser difícil o muy difícil que se puedan separar porque la mayoría de la gente en su contexto real no tiene tanto tiempo es que si no eres deportista profesional vas a tener que trabajar o estudiar o dedicarte a tu casa entonces es imposible claro lo de siempre al final no puedes digamos hacerlo todo es decir no puedes si una dieta o un entrenamiento no puedes seguirlo ya por muy bueno que sea deja de ser bueno porque no lo estás haciendo obviamente y otra cosa que tengo duda es si la interferencia existe entre todas las capacidades quiero decir por ejemplo si tú quieres mejorar fuerza y resistencia que es de lo que llevamos hablando parece que sí si quieres mejorar hipertrofia y resistencia supongo que también pero por ejemplo entre movilidad y fuerza en principio no tiene por qué ser así no tenemos más que ver a los terófilos de alto nivel cuánta movilidad y flexibilidad tiene y cuánta fuerza tiene es verdad que el trabajo de fuerza va a mejorar lo que llamamos la estirne del tejido lo va a hacer más rígido lo va a tensar más por lo tanto va a ser un tejido capaz de almacenar más energía y devolver más de devolver más energía pero eso no está limitado con el rango funcional de una articulación lo único que hay que hacer es trabajarla también obviamente de hecho hay deportistas que se van a beneficiar de tener más rígida y de tener menos movilidad hace poco leía una entrevista al fisioterapeuta del actual récord man de maratón que lo ha batido hace poco y decía que uno de sus secretos porque realmente secretos no hay eso era un titular pero una de las cosas que le habían hecho muy bueno era su rigidez en los isquios ideales era un tío que probablemente funcionaba como un muelle mucho más rígido y por lo tanto le beneficiaba a la hora de su carrera que no significa que esto sea más saludable sino que le beneficia en el rendimiento al final lo que buscamos es una adaptación específica que beneficie un determinado aspecto por lo tanto lo que es bueno para uno desde el punto de vista deportivo no lo es para otro y viceversa otras cosas cuando hablamos de fines generales hablamos de capacidades de trabajo para la salud hay que mantener ciertos estándares que es lo que se busca vale y bueno siguiendo con lo de la planificación del entrenamiento para reducir la interferencia hemos hablado ya sobre cómo separar los entrenamientos digamos pero en cuanto al volumen y la intensidad que seleccionas en cada entrenamiento y la frecuencia que le da ¿habría algunas pautas básicas a seguir? normalmente te diría que como máximo si lo que quieres es mejorar en ambas tres sesiones semanales de cada una y luego ya vas a añadir más de una parte de otra dependiendo de de donde quiera de donde quiera ir suele ser lo habitual tú piensas el típico ejemplo de entrenamiento concurrente sería el de un deporte colectivo un deporte colectivo como el fútbol que suele trabajarse o si suelen hacer sesiones técnico-tásticas con sesiones físicas a lo largo de la semana y una sesión competitiva que sería un partido los domingos en el caso de que esa parte de la temporada solo hubiese un partido porque normalmente hay más dependiendo del nivel entonces en esos seis días previos pues ¿qué da tiempo a hacer? más o menos pues da tiempo puedo entrenar unas tres veces en el gimnasio el tiempo va a entrenar unas tres veces el trabajo de alta intensidad aplicado al fútbol ya sea a través de juego reducido o de cualquier cualquier tipo de entrenamiento que me permita simular acciones en objetos deportivos y me permita también trabajar con estos aspectos físicos y habrá que también pues trabajar los aspectos técnicos tácticos que tienen su carga física también voy a tener en cuenta que hay un factor emocional y una carga emocional que es parte del global no solo de la parte biológica siempre hablamos del entrenamiento individualizadamente como si lo pudiéramos controlar y es lo que siempre digo yo que a lo mejor si luego tienes que trabajar como decimos en el caso del bombero y aparte estudiar ocho horas no vas a poder dedicar al entrenamiento la misma energía que si estuvieras todo el día descansando y durmiendo la siesta hablamos siempre vamos a hablar del gasto de los depósitos energéticos de glucógeno y demás pero también en ese proceso de fatiga cuando entendemos la fatiga hay que entender que hay una carga emocional que eso también genera un estrés y que hay que tenerlo en cuenta entonces es un proceso complejo pero bueno desde el punto de vista sin entrar en ese aspecto desde el punto de vista únicamente biológico pues lo que te decía antes lo más importante es gestionar esa fatiga y para este tipo de objetivos ¿podría ser adecuado entrenamiento que lo combina todo como por ejemplo el crossfit? sí ¿por qué no? realmente supuestamente ese es el objetivo de crossfit y con ese fin se diseñó ¿cuál es el problema que yo le veo a esto? que al igual que en todos los deportes si quieres seguir mejorando tienes que especializarte porque es imposible que mejores haciendo un compendio de todo si puedes mejorar pero obviamente si tú en crossfit quieres rendir más al final habrá un aspecto que tengas que potenciar es decir puedes ser muy bueno en la parte de resistencia de crossfit pero no eres tan bueno en la parte de fuerza si quieres ya ir a un paso más allá competir o lo que sea vas a tener que mejorar la parte de fuerza y eso ¿dónde te va a llevar? a especializarte a enfocar el trabajo hacia ahí y a desarrollar más tiempo en esa parte al final todo lo que implique una mejora más allá va a determinarse por un principio de especificidad claro por eso se organizan microciclo mesociclo y macrociclo para enfocarse en cada una de las cosas y cuando ves el entrenamiento de un deportista de crossfit y de alto nivel pues verás que tiene sesiones únicas y concretas de determinados aspectos de halterofilia de gimnasia de lo que sea pero no no todo se define en el walk claro el walk quizá incluso lo preparen ya enfocado a competición con un objetivo determinado porque tampoco conocemos una respuesta exacta de los walk como tal siempre hay algunos estudios que han visto cuáles son las respuestas las respuestas fisiológicas a determinados trabajos ya predeterminados pero con la cantidad de 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 trabajo que se pueden diseñar y de y digamos de de variante que puede tener básicamente sería un poco anarquico en ese aspecto luego ya si es verdad que te puedes centrar en objetivos específicos mejora mi 1RM en un levantamiento o mejorar la técnica de X eso requiere especialización siempre claro de hecho es que en realidad si ya es difícil de por sí estudiar un entrenamiento yo que sé de hipertrofia o de fuerza especializado estudiar el crossfit que cada día el entrenamiento es totalmente diferente y que lo mismo te ponen a correr un kilómetro y después a hacer dominadas que te ponen a hacer press banca y arterofilia es mucho más difícil estudiar esto porque es mucho más variable y hay muchos más factores que influyen digamos que eso es un poco anárquico y precisamente si no lo entiendo mal el objetivo de ellos es que sea anárquico en ese aspecto pero cuando quieren hacerse más fuerte el levantamiento olímpico mejores en gimnasia o cualquier otro aspecto obviamente tienes que ir a la especialización y vas a tener que dedicar horas únicas exclusivamente a eso con los principios básicos del entrenamiento de fuerza o de resistencia básicamente y teniendo en cuenta la fatiga que te ocasiona todo lo demás que estás entrenando claramente es bastante obvio que si tú te haces cada vez más fuerte en lo básico de manera más fuerte de manera absoluta probablemente ante cargas más livianas tengan mayor rendimiento digamos de manera general luego hay que matizar muchas cosas y si aumentas tus parámetros cardiovasculares pues luego ante otro tipo de trabajo también lo enseñarás mejor ese sería el principio un poco ir mejorando en todo poco a poco pero obviamente para conseguir mejoras más eficientes tienes que especializarte y quizás dejar de lado aspectos en los que ya eres bueno esto es como todo ¿dónde soy bueno? aquí pues voy a recortar porque no lo necesito entonces aquí soy más malo pues me voy a ir a esta dirección que a veces duele porque cuando ya eres bueno te gusta más hacerlo salir a la zona de confort es jodido pues hasta aquí llega esta primera parte de la entrevista y mañana vamos a centrarnos más en la práctica y en cómo podemos organizar el entrenamiento para mejorar en todas las pruebas que tiene que hacer un bombero si os ha gustado el vídeo dejadme una manita arriba si no manita abajo también podéis decirme lo que queráis sea bueno o malo en los comentarios y por último si no estáis suscritos al canal suscribíos porque no sé a qué estáis esperando estamos subiendo vídeos prácticamente a diario y vais a tener ahí vuestro contenido todos los días así que nada un saludo y a seguir creciendo ¡Muuh! 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 Escucha cómo suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha cómo suena ¡Muuh! ¡Muuh! ¡Muuh!